Guanajuato se ha mejor estado de negrito. Sus hijos merecen más. Nueva foto, dos de la mañana. Expresa tu voto. Vamos a continuar con más información. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ya estamos escuchando tu voz. Expresa tu voto. Estamos en esta sección en donde analizamos, comentamos, compartimos con usted algunos de los datos, propuestas que han hecho y han puesto sobre la mesa los candidatos. Todo lo que tiene que ver con el ambiente político se lo presentamos, por supuesto. A continuación, déjeme platicarle que propone la candidata de esta coalición Fuerza y Corazón, candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, sobre Livia Denise García Muñoz Ledo, propuestas sobre educación, sobre deporte y sobre actividades culturales que tienen que ver para los chiquitines. ¿Qué propone la candidata Livia Denise García Muñoz Ledo en estos rubros? Aquí la información. Livia Denise García, candidata a la gubernatura del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, presentó durante su sexta rueda de prensa, Visión de un Nuevo Comienzo, sus propuestas en materia de educación, cultura y deporte. Entre sus principales propuestas, mencionó la creación de más escuelas de tiempo completo para apoyar en la educación de los niños con padres que salen a trabajar todo el día, además de instancias infantiles y guarderías que en conjunto integran un sistema de cuidado para los más pequeños. En un primer término, más escuelas de tiempo completo, hemos estado hablando de este tema que para mí es fundamental. Es una iniciativa que reviste la más alta importancia porque lo que queremos es apoyar a la educación de las niñas y niños que tienen hoy en la realidad que vivimos madres y padres de familia que salimos a trabajar, que tenemos que salir y dejar la casa y que pues muchos de ellos quedan en una situación de vulnerabilidad. Estas escuelas, junto con las estancias infantiles y las guarderías, integran un sistema de cuidados en Guanajuato. La candidata también habló de sus propuestas por lograr cobertura educativa en todo el estado, impulsar a las carreras del presente y del futuro, establecer un programa integral de salud en todas las escuelas, espacios dignos e incluyentes, la creación del plan estatal de activación física y deporte, el programa de arte en tu plaza, entre otros. Pues ahí lo que tiene que ver precisamente con estas propuestas que hace Libia Denise García Muñoz Ledo en temas que son importantes, por supuesto, para la población, son importantes, diría yo para los niños, pero cuando nuestros hijos, nuestros niños, nuestras nuevas generaciones están bien, por supuesto que también estamos bien las mamás y que hay una sociedad distinta, así que son propuestas importantes. Por otro lado, la candidata también al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar, habló de que buscará implementar un programa integral de vivienda para combatir el hacinamiento en las casas. ¿Qué es el hacinamiento en las casas? El que haya una sola habitación, por ejemplo, en una vivienda, en el que duerma papá, mamá, tres hijos varones, cuatro hijas mujeres, todos juntos, todos en una misma, o varios en una misma cama. Esto es un hacinamiento y que se busca cada integrante de la familia pueda tener su propio espacio, su individualidad que se necesita, que se requiere, por supuesto. Y entonces, combatir este tema es una de las propuestas de Yulma Rocha. Recientemente, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, visitó el municipio de Romita y la comunidad del Carretón, en San Felipe, donde recorrió algunas calles en compañía de sus habitantes y simpatizantes. En Romita, la candidata se comprometió con los ciudadanos a fortalecer y apoyar al campo durante su gobierno. Asimismo, destacó la importancia de respaldar a los campesinos, que, aseguró, han sido desatendidos por las políticas gubernamentales anteriores. Por otra parte, durante su paso por la comunidad del Carretón, en San Felipe, Yulma Rocha anunció que buscará implementar un programa integral de vivienda que busque la ampliación de fondos para la adquisición de vivienda social, programas de autoconstrucción y ampliación de hogares, además de la recuperación de viviendas abandonadas. Todo esto como medida para combatir el hacinamiento en las viviendas y mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Ahí están las propuestas o el tema que ha abordado en esta ocasión Yulma Rocha Aguilar en su gira por los distintos municipios del estado de Guanajuato. Por cierto, que el día de ayer se mostraba muy contenta a través de sus redes sociales, que es la forma en la que ella hace y comparte información de sus actividades proselitistas. No hay una, al menos no llega a una agenda como tal y actividades de manera muy, muy concreta. Concreta, perdón, pero ayer sí estaba muy contenta porque con anterioridad había anunciado que estaría lanzando su video junto con este niño que se me escapa el nombre de este chiquitín que desde hace unos años atrás, era un chiquitito hace seis años atrás. ¿Cómo se llama? ¿Yuawi? ¿Yuawi? Bueno, pues con él hace seis años atrás se hizo famoso con esta canción de Movimiento Naranja. Ahora ya seis años más grande, ya es todo un adolescente, sigue jalando de nueva cuenta, lo jala de nueva cuenta Movimiento Ciudadano, pero insisto, ya siendo un adolescente, pues ya con una voz ya más juvenil, sigue pues representando la música que llevan por dentro Movimiento Ciudadano y entonces Yul Marrocha hace un video con este chiquitín o este adolescente ya cantando y entonces pues se le ve a la candidata guanajuatense pues bailando, coreando, cantando, incluso en algunos momentos este tema musical y bueno, pues ya estaba muy, muy contenta de lanzar este video que la hace sentir, bueno, pues estrella de la música, un video muy divertido, un video muy, muy, muy divertido. Ahí está esto que promocionaba a través de sus redes sociales. Vámonos con más temas que tienen que ver precisamente con el proseritismo político. Fíjese que en coordinación con autoridades estatales de seguridad se brindará protección a candidatos a la alcaldía de Celaya. La presidenta municipal interina de Celaya habló del tema. La alcaldesa de la ciudad de Celaya, Salud García, aseguró que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa localidad brindará seguridad y protección a los candidatos a la alcaldía. Luego de los lamentables sucesos donde la candidata de Morena a esa ciudad, Gisela Gaitán Gutiérrez, perdió la vida el pasado lunes primero de abril, la alcaldesa explicó que desde el pasado viernes iniciaron los acercamientos entre las citadas instancias de seguridad pública. Señaló que fueron dos los candidatos a la alcaldía los que solicitaron protección al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esta ya inició acercamientos con ellos y se les brindarán las medidas de seguridad muy puntuales en base a sus propias peticiones. Aclaró que por tratarse de información con carácter de reservada, no se puede brindar información de los aspirantes a la alcaldía que la han solicitado y a quienes se les va a brindar la protección de vida. Comentarte el día viernes recibimos ya comunicación de la Secretaría de Seguridad Estatal, mediante la cual nos solicita en atención a la solicitud que hacen los candidatos y ya brindarle algunas atenciones en materia de seguridad a dos candidatos. Ya por ahí desde ese mismo día y el día sábado estuvo en contacto nuestro Secretario de Seguridad Ciudadana con ellos para brindarles esta atención. Vienen ya medidas muy puntuales también de qué atenciones se les tiene que brindar. Y bueno, pues también nos comenta en el propio oficio que es información reservada al tratarse de temas de seguridad de los candidatos. Salud García precisó que también se celositó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ponerse en contacto con los otros contendientes para hacerles saber que existe la protección y que sean ellos los que definan las acciones a emprender. La alcaldesa dejó en claro que van a trabajar en todo lo que sea necesario para brindar la seguridad y protección que pidan los aspirantes a la alcaldía y atenderán todas y cada una de las peticiones que se les hagan llegar. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Espresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y entonces la Corporación Municipal de Seguridad también estará coadyuvando con la seguridad de los candidatos a través precisamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a través de la Corporación Policiaca. Entonces vamos a estar pendientes, por supuesto, de este tema que hoy es una prioridad para el arranque de campañas políticas. No se daría estos arranques de campaña si no se garantizara precisamente esta seguridad. Y hablando justo de este tema, hoy se espera que la candidata se nombre por parte de Morena a la candidata o candidato que habrá de abanderar el proyecto en el municipio de Celaya después de que el pasado lunes o hace ya una semana y un día fuera asesinada su candidata Gisela Gaitán cuando realizaba proselitismo político. en el primer día de campaña como tal en la comunidad de San Miguel Octopan. Hoy se espera que el movimiento de regeneración nacional Morena esté nombrando a la candidata o candidato que habrá de abanderar este proyecto que para el 50% de equidad tendría que ser de los candidatos de Morena tendría que ser una candidata pero se hablaba de la posibilidad incluso de algunos movimientos en otros municipios hasta lograr que aquí se diera el nombramiento de un candidato. Hay morenistas que han levantado la mano. Ayer le hablábamos de Bárbara Varela que había levantado la mano. Estamos hoy pendientes de la información que se genere precisamente en torno a la designación de quien habrá de ser la abanderada o abanderado de Morena para seguir con la búsqueda de la presidencia municipal. El resto de los candidatos en Celaya se han mantenido al margen de realizar eventos públicos, actos de campaña como tal. Algunos como Movimiento Ciudadano y como el del Partido Verde han señalado que esperan para tener una cancha pareja para todos. Esperan arrancar campaña hasta que se haya nombrado al candidato o candidata de Morena y entonces ahora sí todos juntos volver a arrancar campaña. Algunos otros han tenido eventos sobre todo privados. El presidente municipal con licencia y candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Celaya que va con esta coalición con el PRI y con el PRD, Javier Mendoza Márquez. También se había ausentado de campaña política a raíz del ataque a Gisela Gaitán. Incluso él recordaba que también ya había sido víctima de esta violencia cuando hace unos años fue asesinado uno de sus hijos cuando prácticamente arrancaba su administración. También fue víctima de este tipo de actos de alto impacto. Él suspendió campaña a raíz de este hecho y hoy se habla de que tendrá actividades por primera vez en el transcurso de esta semana. Hoy, martes 9 de abril, el presidente municipal con licencia, Javier Mendoza Márquez, quien busca la reelección, insisto, está teniendo una reunión con padres de familia del proyecto Cara Feliz. Esto será a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde tendrá una reunión con liderazgos de colonias. Esto también, pues, en el transcurso de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde tendrá esta reunión con lo que estaría, pues, de nueva cuenta, de nueva cuenta retomando actividades, de nueva cuenta retomando, pues, la agenda, no con eventos públicos, no con eventos multitudinarios, pero poco a poco comienzan a retomar estas campañas políticas que se vieron mermadas en el caso de Celaya, sobre todo o particularmente en el caso de Celaya ante el ataque de la candidata de Morena, Gisela Gaitán. Ahí está, entonces, el tema. Vamos a estar pendientes, pues, de cómo todos los candidatos van arrancando campaña y, por supuesto, cómo se da la designación de la candidata o candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Pero hablando del proceso electoral como tal, déjeme decirle que el Instituto Nacional Electoral y las áreas estatales que coordinan el tema de las juventudes firmaron un convenio para buscar la participación de los jóvenes en el proceso electoral. Y es que los jóvenes pueden hacer la diferencia. Su participación puede ser decisiva, incluso en una contienda electoral como esta. Con el objetivo de motivar y aumentar la participación de jóvenes de 20 a 29 años de edad en el proceso electoral del próximo 2 de junio, autoridades electorales federales y estatales firmaron un convenio de colaboración e implementar acciones en los 46 municipios del Estado. La firma del documento corrió a cargo de Jaime Juárez Jaso, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, Araceli Reyes Márquez, encargada de despacho de Juventudes Guanajuato y los representantes del organismo estatal en los 46 municipios del Estado. Juárez Jaso explicó que son cerca de 1.400.000 jóvenes, entre los 20 y 29 años de edad, los que al contar con credencial de elector deberán participar en el proceso electoral, pero son también el sector de la población que menos acude a votar. Bueno, como lo comentamos en la intervención, como decía yo, la población juvenil entre los 18, perdón, entre los 20 y 29 años es la que menos participa en los procesos electorales, no la que menos vota. Entonces, siendo conscientes de esa situación, hemos decidido acercarnos al Instituto de la Juventud y a todas las direcciones de juventud de la entidad, justamente para impulsar actividades de promoción de la participación ciudadana en este caso particular, pero, como dije, actividades permanentes para que vayamos generando conciencia cívica de participación y de apropiarse del espacio público. Señaló que con la firma del documento se echarán a andar diversas actividades y labores para generar la conciencia cívica y que los muchachos acudan a emitir su sufragio. El representante del INE en el Estado de Guanajuato consideró que la participación de estos jóvenes es fundamental para el adecuado desarrollo de la jornada electoral, en especial si se toma en cuenta que el candidato ganador al gobierno del Estado en la elección de 2018 lo hizo con más o menos 1.500.000 votos. Apuntó que es muy importante que este grupo de la población acuda a votar al ser uno de los más numerosos y quienes con su participación pueden darle rumbo definitivo a la elección. Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma. Pues ahí la información de este convenio y es que insisto, la juventud puede ser decisiva, los jóvenes pueden ser decisivos en un proceso electoral como este y es que dentro del padrón electoral los jóvenes de entre 20 y 29 años de edad que ya tienen por supuesto derecho al voto representan alrededor del 30%. Imagínese usted, hay que tomar en cuenta que ningún candidato hasta este momento ha ganado o oscilan en este porcentaje los candidatos que han ganado dentro de un proceso electoral. Vamos, de un padrón electoral, del 100% del padrón electoral en nuestro país desafortunadamente, porque es desafortunado, solo el 50% vota y de ese 50%, el candidato que gana no lo hace ni llegando apenas al 20% y entonces de todo ese padrón un 30% son los jóvenes. Imagínese usted la diferencia que harían en un proceso electoral si los jóvenes decidieran ejercer este derecho y esta que ya tendría que ser una obligación para ellos acudir a votar el próximo 2 de junio. Eso va a ser totalmente la diferencia. Hoy el llamado es a los jóvenes que son pensantes, que analizan, que vislumbran, acudan a las casillas a votar, piensen, analicen cuáles son los mejores candidatos, cuáles pueden tener las mejores propuestas que hagan salir de este terrible bache en el que se encuentra nuestro país completito, hasta la médula, para salir de esta situación. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué propuestas nos pueden ayudar? Entonces, que vayan a votar el próximo 2 de junio. Sé que no es una tarea sencilla, pero tenemos que hacerlo. Como país, no tenemos otra opción que participar en un proceso electoral, que participar en quién nos va a gobernar si es que de verdad queremos generar un cambio porque la situación está terrible. de verdad es que está terrible. Vamos a ir a la pausa, yo lo invito a que entonces el próximo 2 de junio acude a votar, haga un voto razonado, va, tiene tiempo suficiente para analizar a los candidatos. El 2 de junio, entonces todos a votar. Voy a la pausa. Regreso. ¡Expresa tu voto! ¡Expresa tu voto!